Que las personas se sientan seguras de la mano con una propiedad, es uno de los aspectos que el diputado de la zona sur, Gustavo Viales, ve como importante y uno de los primeros pasos para luchar contra la pobreza en una región donde las estadísticas en este rubro son escalofriantes. También le hice ver la necesidad imperiosa de que trabajemos, que avancemos con la entrega de títulos de propiedad. Tenemos pobladores de más de 30, 40 años que tienen su terreno pero que no tienen una seguridad jurídica y eso no solamente es una limitante sino que también es una discriminación odiosa entre sus ciudadanos. Y bueno, tenemos el compromiso de avanzar en esa dirección. Yo creo que aquí ni el Estado, ni las personas, ni la municipalidad, ni nadie, le conviene que el Estado guarde una propiedad pero que el poseedor sea otra. Ahí estamos verificando no solamente mejoras en la ley sino también capacidad interna del INDER para poder otorgarlos. Y es que el legislador tiene claro que contar con una escritura de una propiedad abre las puertas a grandes oportunidades para las personas de la región sur de Costa Rica. Esa es la principal barrera, cuando una persona no tiene seguridad en su terreno, no puede invertir, no puede obtener crédito, no puede tampoco ser sujeto de alguna ayuda estatal, no puede tampoco heredarlo y se vuelve también una limitante que va transmitiendo la pobreza por generaciones. En cambio una persona que tiene un título de propiedad puede fácilmente comercializarlo y puede generar también algún emprendimiento o avanzar dependiendo de las condiciones que se tengan en la zona. En esta zona hasta centros educativos aparecen sin títulos de propiedad. Esa es la principal barrera y también tenemos a nivel de infraestructura escuelas que no pueden ser remodeladas porque el terreno no les pertenece y sobre eso tenemos un gran espacio para trabajar. Otro de los aspectos que destacó fue una mejora vial en una ruta importante como es la Interamericana Sur. La necesidad de ejecutar el crédito que se aprobó la legislatura anterior para la ampliación de la carretera Interamericana Sur de Paso Canoas hasta Palmar, yo creo que eso va a ser un dinamizador importante. Un trabajo fuerte que se está realizando para buscar bajar los índices de pobreza en esta parte del país.